Chiatita, tú sabes que te quiero, tú sabes que te adoro, tu eres todo el corazón. Chiatita, yo sé que en este mundo a ti no más te quiero, a tu mi lado, las horas que has soñado contigo, me siento tan dichoso, de estar cerca de ti, que tú sabes, tú sabes que te quiero, tú sabes que te adoro, y eres mi único amor. La noche, las noches estrellas quedaron atrás, tú sabes que en este mundo jamás podré olvidarte, Chiatita, yo sé que en este mundo a ti no más te quiero, a tu mi lado, las horas que has soñado contigo, me siento tan dichoso, de estar cerca de ti, tú sabes, tú sabes que te quiero, tú sabes que te adoro, y eres mi único amor.